Y ustedes saben que habitualmente conocemos historias de emprendedores, nos gusta meternos y, bueno, saber un poco más de cómo nacieron diferentes tipos de proyectos. Por lo general son empresas que, bueno, no tienen tanto tiempo de antigüedad. Pero en este caso nos interesó hablar con un empresario que, bueno, tiene que ver con un proyecto que ya lleva muchos años, y que es muy conocido. Creo que no hay ningún, por lo menos porteño, que lo conozca. Y digo porteño porque, bueno, son aquellos que van por la Ruta 2 habitualmente para la Costa Atlántica y ahí seguramente ven su cartel y quién no ha parado a comprar medialunas en Atalaya, que es de quien vamos a hablar. Y lo tenemos ya del otro lado de la línea, Juan Castolli. Él es vicepresidente justamente de Atalaya y lo estamos saludando. Juan, soy Gustavo Grimaldi. ¿Cómo te va? Gustavo, ¿cómo andás? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo andás vos? Bien, todo bien. Por suerte ahora comenzando las vacaciones de invierno, con mucho tráfico de gente hacia la Costa Atlántica. Me imagino. Esperándolos a todos los que pasan por Chacomus y también a todos los que van a nuestras franquicias, obviamente que estamos en varios lugares. Contame, aprovechando esto, contame un poco cómo les cambia a ustedes, digamos, el ritmo de ventas. Me imagino que lo deben tener muy aceitado y deben llevar muy bien los números de una semana, digamos, común y corriente, como habrá sido la semana pasada, allá una semana en donde, bueno, se ve mucho más tránsito en la Ruta 2. Mirá, lo que es la ruta obviamente cambia totalmente y ya veníamos de un mes de baja, o sea, mayo y junio generalmente el tráfico a distintos lugares de turismo son los más bajos. Pero bueno, ya ahora se empieza a notar claramente las vacaciones de invierno, tráfico bien temprano, muchas familias, así que sí, es totalmente diferente al panorama de hace un mes. Ustedes, y queríamos hablar un poco también de la historia de Atalaya, la empresa fue creada en Chacomus, ¿no? En Chacomus en el año 42 por dos españoles que luego de un par de años le venden a lo que sería mi abuelo y otros socios. Y que luego se convertiría con el paso de los años, la empresa que soy, de la cual la media luna es el producto estrella o el más reconocido, pero tenemos un abanico de productos junto con la cafetería, alfajores y otras cosas más. Pero el origen obviamente de inmigrantes españoles. ¿Ellos comenzaron efectivamente haciendo media luna o hacían otro tipo de productos? Mirá, no, 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 se fue reconvirtiendo. En su momento la carta típica era de pucheros, jamón crudo. O sea, platos típicos de españoles, obviamente cuando la compran a argentinos, es ahí donde empiezan a argentinizar, no solo el menú, sino a darle la orientación a la media luna. Yo puedo decir que si bien Atalaya nace de la mano de los españoles, la media luna que se hace famosa la hace mi abuelo junto con otros socios. ¿Y a partir de cuándo tu abuelo, seguramente ahora has escuchado infinidad de historias de todo esto, a partir de qué año él comienza, digamos, a producir y a vender media luna? Mirá, la explosión fue en la década del 70. Fue donde ya con las vacaciones asentadas se pudo empezar a tener más volumen de esta media luna y recordemos que los viajes en esa época tardaban más de 6 horas, 8 horas, entonces el desayuno empezaba a tener preponderancia. Y luego sí hay un hito muy importante que cuando se construye la Autovía 2 en la década del 90, no solo aumenta el caudal de gente, sino también la seguridad y con ello hace incrementar un montón el volumen y ahí sí ya la media luna, ya para esa época era la famosa media luna de Atalaya. De Atalaya, claro. Y me imagino que el primer local que habrá tenido tu abuelo era más que nada dentro de la ciudad de Chacumus, ¿no? No, 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 porque Atalaya se origen a la vera de la ruta, o sea, los españoles... Claro, los españoles vinieron del negocio de hacer un parador de ruta, por eso nace donde estamos... Hace 80 años estamos en el mismo lugar. En el mismo sitio, mirá vos. Claro, claro, bueno, en ese sentido sí los españoles fueron visionarios, ¿no? Tal cual. Al lado de una ruta que ellos obviamente nunca iban a saber que después iba a ser una autovía... Tal cual, tal cual. ...el gráfico que tiene hoy en día, ¿no? Exacto, exacto. Y después, bueno, ustedes fueron, obviamente, fue creciendo, el parador también fue mutando, lo fueron modernizando, lo fueron agrandando, y tiene algo que es muy particular, que a mí me llama la atención algunas veces cuando voy, que es que tienen todo un sistema logístico interesante como para que el público, digamos, rote todo el tiempo, ¿no?, para que no tengan cuellos de botella. Mirá, nosotros lo que detectamos es que la gente frenaba justamente y quería seguir su camino. Entonces, por ahí esperar en la mesa a que el mozo la atendiera y tomar el desayuno y seguir, con el paso del tiempo, con las velocidades, los nuevos autos que tenían más autonomía, la gente ya no quería tanto quedarse, sino seguir. Entonces, orientamos el circuito comercial al despacho. Vos entras, pedís tus productos, te los dan, y ahí elegís si te querés entrar o querés seguir en el alto. Ese fue el cambio que le dimos y que nos permitió incrementar la velocidad de venta y el volumen también. Claro, claro. Bueno, y después empezaron a abrir otros locales, justamente frente al local tradicional, hace varios años, creo que ya son casi 10 años, ¿no? 10 años, exactamente. Que tienen otro local que es ni más ni menos que la Vuelta de la Costa. Tal cual. En ese sentido, ¿trabaja más o menos a la par o trabaja más el local tradicional, que es la Liga? Los dos, a ver, en volumen de ventas son similares, lo que cambia es el mix. A la Liga son más café con media luna y a la Vuelta por ahí se llevan más elfajores, que llevan regalitos para la casa. Entonces cambia el mix de ventas, pero en facturación son similares. Ah, son similares. Mirá vos, yo siempre, en Checa a lo mejor en la Liga había mayor volumen, pero son similares. Y también abrieron y están abriendo en otros lugares. Bueno, el otro día vi un local por ahí por Canin, que es una zona que está creciendo muchísimo. Tal cual, sí. A ver, nosotros las últimas dos aperturas fueron el lunes pasado en San Telmo, y hace un mes abrimos en Pilar, que la verdad son dos locales que le está yendo muy bien por encima de las expectativas. Pero adicionalmente ya teníamos dos en San Telmo, dos en La Plata, uno en Baventuchú, uno en Canin, otro en Canuelas. Tenemos diez franquicias más los dos locales propios, y ya tenemos algunos en construcción. Por ejemplo, en Aeroparque, si todo sale bien, dentro de dos meses ya estará el nuevo local. Y el concepto siempre es buscar lugares donde haya, obviamente, alta rotación de público y, bueno, alguna autopista cerca, alguna ruta. Bueno, en el caso de Aeroparque también rotación de público, pero, bueno, que va a tomar un avión. Ese un poco es la idea y el modelo de negocio. Mirá, nuestro lema es tu viaje está mejor. O sea, donde haya público que quiera darse un gusto, mientras se está yendo de un lugar a otro, que puede ser de la oficina a la casa o de la casa de la oficina, también vamos a estar ahí. Obviamente, siempre donde haya mucho más tráfico va a ser más fácil poder vender. Sí, sí. Y, bueno, contanos un poco, digo, no vas a contar la fórmula, por supuesto, pero a lo mejor algún secretito, ¿cuál es justamente el secreto de la media luna? ¿Pasa por el agua que utilizan? ¿Por dónde viene? En primer lugar, nosotros usamos la napa de agua, bueno, en Chasco Mousse hay una famosa embotelladora, que usa la misma napa, obviamente, esa misma napa nosotros, o sea, no hay una empresa de filtrado. Nosotros la sacamos de la napa, obviamente, con un proceso para evitar cualquier tipo de contaminación, pero es una agua que está virgen, ¿no?, sin contaminación. En Chasco Mousse hay 40.000 habitantes, imagínate que el impacto ambiental de la población es muy poco, más el de las actividades industriales. Entonces tenemos una agua muy limpia, por así decirlo. Y después, un secretito, nuestra fórmula de la media luna lleva sal, lleva una pista de sal. ¿Por qué? Porque si vos sabes que la media luna deriva del croissant, el croissant es una masa salada. Entonces, bueno, esa, como esa vertiente del croissant llegó hasta nuestra media luna y quedó así. Y la verdad, nos gusta, ¿no?, esa nota diferencial. Y los otros locales, digo, los que no son los que están en Chasco Mousse, por supuesto, tienen la misma fórmula. ¿Cómo hacen? ¿Ustedes las fabrican y se las dan a esos locales para que la rinan? Fabricamos todos nuestros productos, los fabricamos en Chasco Mousse, la media luna, la congelamos y la llevamos congelada, y la horneamos a todo momento en los locales. Por eso siempre vamos a tener medialunas calentitas a cada momento para consumir. Claro, claro, claro. Cada local tiene su horno. Su horno, exactamente, sí. Juan, para ir cerrando, bueno, vos nos contás que están manejando la empresa la tercera generación, digamos, de la familia. Sí, señor, la tercera generación. ¿Y estás vos y algún otro hermano tuyo, algún primo? Sí, no, 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 justo, a ver, los inversores que estuvieron con mi abuelo no eran familiares en principio, pero estoy con Cristian y Jorge, que la verdad, bueno, los tres somos profesionales, es muy necesario eso para llegar al crecimiento que tuvimos profesionalizado en empresa. Claro. Así que, bueno, estamos los tres al mando de la empresa. Sí, eso es algo que también hablamos habitualmente acá, como, bueno, las pymes familiares también necesitan de gente profesional, mejor si son, obviamente, los familiares que, bueno, que pueden capacitarse, pero bueno, que si no, hay que rodearse también de gente que conozca, digamos, un poco de la temática de la industria particular. Mira, yo siempre cuento que para hacer pocas medialunas podés tener un maestro pastelero, pero yo para hacer las 17 medialunas, 17 millones de medialunas que estamos planificando para este año, ya necesitas un ingeniero en alimentos, porque requerís otro nivel de conocimientos que necesitan, ¿no?, estudiar, prepararse, no es sencillo. Sí, sí, por supuesto. Juan, te agradezco muchísimo el contacto, te mandamos un saludo, bueno, y ojalá que pronto, cuando vayamos a la costa, vamos a darnos una vuelta. Bueno, muchas gracias, que tenga un buen día. Hasta luego. Muchísimas gracias. Fue Juan Castoldi, vicepresidente de Atalas.